Obviamente ya se viene el partido, obviamente ya estamos prácticamente a poco tiempo de compromiso entre el Deportivo Cali y el conjunto de la América de Cali. Partido de revancha, la remontada épica, bueno, todo lo que se quiera decir. Esto pues por ahora es cuenta porque el partido no se ha disputado. Por ahora todo lo que se diga puede ser, a lo mejor quién sabe. Por ahora hay que buscar una remontada y no lo sabemos todavía si el Deportivo Cali va a ser o no va a ser. Esperamos que Carlos Petraco sea un buen árbitro, dirija bien. Que los que vienen de afuera, que son los dos árbitros asistentes, también lo hagan bien. Que no vamos a tener problema, que el VAR esté funcionando perfectamente, que no vaya a haber equivocación. Es lo único que uno quiere y pide. Los dos arqueros, obviamente Alejandro Rodríguez va a ser el titular. Creemos debe ser el titular. Lo dije yo que en la Copa Colombia, en la Copa de Play, el titular iba a ser Alejandro Rodríguez. Y ha sido. Por derecha va a jugar Viabara, que ha sorprendido grandemente, por lo menos ha cambiado el criterio. Y estos dos hombres, nadie puede decir que no vienen jugando bien. Yo creo que Caldera y Mesa lo vienen haciendo bien. Hemos sido muy duros con Caldera y Mesa. A mí Caldera, ustedes saben que no me gusta el concepto mío. Pero tengo que también decir que el hombre ha mejorado. Ha mejorado, ha mejorado. Y que ha hecho las cosas bien. En el Clásico le puso lo que todo el mundo quiere, que le ponga. Mesa también. Por izquierda, Julián Gómez. A mí todavía a veces sí, a veces no. Pero bueno, yo quisiera ver a Medranda. Pero no creo que el Clásico de esto lo vaya a arriesgar. No sé realmente. Es un jugador que uno dice, hay que verlo, porque jugó en un torneo diferente, jodido, plegado como es el torneo que todos conocen ustedes, que es el de la MLS. De todas maneras, en la zona media, y que es donde uno ve, bueno, entonces, dos arqueros, que llamó a la convocatoria. Obviamente, un solo lateral derecho. Tres centrales, porque este muchacho Venecia, yo lo decía, esa sub-20 del Deportivo Cali, es un equipazo. Es un equipo que lo digo, y ahí está lo servino, que lo digo y lo reconozco, que está trabajando bien este entrenador de la sub-20, que es grato, de verdad. Hay cantidad de jugadores ahí. Y ese equipo para mí, para mí va a llegar a una semifinal, después de siete años, y para mí va a pelear tiempo. Ojalá, y no esté equivocado, que es lo que más le pido a Dios en este caso, porque mis ganas son tantas de querer que el Deportivo Cali todo le salga bien, las categorías menores, en mujeres, en todo, que realmente eso es lo que yo quiero. Pero quiero decirles una cosa. En los volantes, llamó al jugador Cabezas, llamó a Alexander Mejía, llamó a Kelvin Osorio, llamó a Rafael Bustamante como volantes de marca, como volantes de enlace y creativos, Jarlán Barreno y el jugador, que todos lo saben, es Javier Rey. Y dos extremos, que son Estupiñal, que ha tenido una buena figuración, y Anderson Plata, que para mí jugaba bien el clásico y el técnico la empató a Cándolo. Y dos delanteros, Olmán, Dios mío bendito, qué dolor, no es cierto, porque no se ha acoplado todavía, no sé qué es lo que tiene que pasar para que sea bien. Y el jugador, Jan Galito. No sé, y lo volví a preguntar, si era cierto que por no tener todavía nada asegurado, el Deportivo Calle a futuro con Clayton Cuellar, no lo tienen en esta convocatoria. Jugador de 14 golas, hay que llamarlo, jugador de... Bueno, me imagino, y me dijeron esto, es que el técnico tiene muchos extremos, y el jugador Clayton Cuellar, delantero, delantero, no es, es extremo, es habilidoso, es todo. Ahí ese muchacho ha aparecido en los golejes como delantero, hombre, nos compliquemos la vida. Me volvieron a confirmar, señor Cafebo, estén tranquilos, que la cantera sub-20 del Deportivo Calle, por lo menos de los 17 creo, que no tienen una cosa definida, por lo menos con 8, 9 de ellos, los van a tener ahí, los van a tener ahí, los demás me imagino que van a salir también como Villarreal y como Cometa, el venezolano. Esperemos, esperemos simplemente. Formación del medio campo, para mí, Alex Mejía debe jugar el clásico, en compañía de Gianfranco Cabezas y de Kelvin Osorio, pero, 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 el técnico confía más en Bustamante, Mejía, que el Minosorio debe salir, debe jugar Kelvin Osorio, para mí debe jugar. Alexander Mejía, Gianfranco Cabezas, Kelvin Osorio, debe jugar. Harlan Barrera, y yo colocaría a Anderson Plata y al peladito Galindo. Yo no entro a Colman, a Colman no lo entro, pongo al peladito Galindo y nada, hágalo papito, dele, dele arriba, dele arriba a ver cómo es, cómo es que somos, para qué es lo que estamos, muchachos. Creo que debería ser así, debería ser un concepto que tengo, hermano, ¿por qué vamos a botar corriente en un jugador que se va a desgastar y nos va a desgastar? Yo soy positivo, yo no tengo nada en contra del paraguas, nada. A lo mejor es de pronto una ubicación que en la cancha no lo entiende, pero es que no tiene, no sé, es que por momentos me acuerdo de Buletis, por momentos me acuerdo de Lautaro Villegas, yo no sé realmente ese muchacho Colman, no, bacano, que es el vierno de Oscar Alexander Pareja, no, muy chévere, no tiene nada que ver, aquí hay que dar resultados, papá. Y la verdad, la verdad, a mí me dejó muchas dudas cuando el jugador toma el balón, está solo para entrar al área y pegarle un taponazo y se devuelve y tiene el balón al medio campo, no, 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 ahí me dejó. Tengo mucha fe, le tengo mucha fe a este deportivo Cali. Yo no estoy acá para pelear por los americanos, esto no lo resolvemos de ustedes, americanos ni yo, caleño, diciendo cosas, hablando cosas, nada, 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 en absoluto. Ah, ustedes quieren clasificar, claro, ustedes están con la cosita de que quieren golear al Cali, claro, yo los entiendo, no pudieron, tuvieron una gran oportunidad, pero no pudieron, no porque, no porque no, no pudieron, el Cali les paró bien, el Cali les paró firme y no lo pudieron vulnerar, no lo pudieron pasar por encima y hoy lo tengo que decir porque lo averigüé, yo no voy a dejar el responsable de inventarme cosas y demás. Fue manejado, caiga el guante a quien le caiga y no lo voy a decir sino una vez, fue manejado para que el Deportivo Cali no tuviera 35 mil personas en el estadio, fue manejado, hubo manos maquiavéricas para que el Deportivo Cali, no tuviera, la fuerza pública y para que el Deportivo Cali no tuviera 35 mil personas. Hay gente que es mala leche, hay gente que es mala leche, fue manejado, lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Muchas cosas pueden influir, ¿no? Una cosa es estadio lleno, ¿no? Designación del árbitro porque hay estadio lleno, no sería Carlos Metancur, ¿no? Y porque seamos sinceros, al Comité de Fútbol de Palmira los tiene hasta aquí, cada partido del Deportivo Cali, porque ellos miran, es uno o dos o tres o cuatro malos hinchas del Deportivo Cali que quieren poner en terror a esto, pero no miran los 20 mil, los 15 mil, los 10 mil, los 30 mil espectadores que quieran al Deportivo Cali, que quieren llenar al Deportivo Cali. Eso no lo ven ellos. Entonces, los tienen hasta aquí, a ese Comité, porque para ellos es un gallo, así se dice aquí en Cali, para ellos es un gallo, un compliquio que el estadio del Deportivo Cali tenga partidos. ¿Por qué? Porque es que el Cali lleva a público. Entonces, como se ha presentado algunas cosas, desórdenes y demás, con lo de los vehículos que dañaron a algunos vándalos que se convocaron de dichas del Deportivo Cali, entonces, les da pereza, han metido ya la vaina y queda, es verdad, no pueden decir que no. Y yo los entiendo también de cierta manera con el tema del vandalismo y el tema de los malos hinchas, pero ustedes están para coordinar, hermano, ustedes están para traer esa seguridad y esa logística en ese tema del estadio, sino para qué Comisión de Fútbol y para qué una comisión hablaría del tema, si ustedes no tienen la capacidad y no son lo que deben de ser. En la cancha deben de vivir el partido, y jugando fútbol, haciendo cosas, la táctica, la estrategia, ¿no es cierto?, las triangulaciones, todo, las cosas que se vean en la cancha, los remates, los arqueros, los volantes, todo. Yo sí les pido el favor que piensen y ayudemos también al Deportivo Cali, porque también nosotros hemos ayudado mucho al rival de turno. De cierta manera, administrando poderes de personas que han estado ahí para tomar decisiones, no han perjudicado al rol. Entonces no veo por qué tienen que perjudicar al verde, equitativos, ni para allá ni para acá. Creo que el Deportivo Cali le va a ganar a América, yo creo en la victoria del Cali, ante la América. Y si no es victoria ante la América, tampoco voy a llorar ni me voy a desesperar ni nada. Yo lo que no quiero es que haya mancha de arbitraje, mancha de comité de fútbol, de tal cosa, mancha de directivos, mancha de jugadores, no quiero nada de eso. Yo quiero que haya fútbol en paz y que gane el que tenga que ganar. Ojalá sea mi Deportivo Cali, pero si gana bien en América jugando fútbol y como lo ha hecho y todo, yo no tengo ningún problema. El fútbol es eso, hermano. Preciado siempre va a ser del Deportivo Cali. Y Vergara, hombre me enteré que Vergara pudo haber llegado al Deportivo Cali y vuelvo a aportar la historia. Y el señor Caicedo lo descartó. Padre amado, tiene enojo bajo un susto. Lo mismo que a Portilla. Lo de Portilla sí, ya lo habíamos contado. Pero yo no sabía que Vergara pudo haber llegado primero al Deportivo Cali. Y el Deportivo Cali con este señor lo descartó, no le dio importancia de nada. Tiene enojo para un sucio. Y con razón dejaron tan hundido al Deportivo Cali. Un abrazo para todos. El fiscal de la información soy yo. Chao.